Hay una molestia en virtud de que no se cumplió con lo que el presidente ofreció. En la última etapa de este gobierno se están dando, se están reeditando toda una serie de acciones que se hicieron con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Intentos de dividir, intentos de fragmentar, maltratar a los abogados, crear tesis que no existen. Porque vivos se los llevaron, vivos los héroes. Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Suscríbete al canal! Primero de varios días de protesta en la Ciudad de México. Hoy habían anunciado que estarían protestando ante el Consejo de la Judicatura, pero finalmente lo vimos, decidieron ir a la Secretaría de Gobernación. Así van a movilizarse martes, miércoles y el jueves. El jueves será la marcha y el mitin en el Zócalo. Por cierto, el Zócalo, desde ahora, vamos a ver las imágenes. Ahí están ya las vallas metálicas, de más de dos metros, resguardando Palacio Nacional y una segunda línea de rejas de poco más de un metro de altura. Y así termina el sexenio, con muros, para que el gobierno se defienda de las protestas de los familiares de Ayotzinapa, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Vidulfo Rosales, el representante legal de los familiares, de los jóvenes, dio a conocer que el gobierno federal localizó restos en el basurero de Cocula. Le informaron que esos restos están siendo analizados para saber si son de algunos de los 43 normalistas. Vidulfo Rosales se quejó de que no les notificaran con tiempo sobre este hallazgo.